Ahora el miedo Despierta mis plegarias A este rincón No llegan sus palabras Ahora ahogo en baladas tristes La furia de mi voz Y el cielo siempre insiste En nublarme la razón Por lluvia de mil notas Su alma flota Yo pierdo dirección Navego en ríos turbios Con viento a su favor Fui un destello Se roba el pulso al impulso de un adiós Reina que me destrona Canta autora de mi desolación Baila en algún columpio Donde resbalo yo Serás mi luz Serás mi luz, mi llanto Mi entera mitad No te acerques tanto Te quiero imaginar Sos melodía En las fantasías Que nunca haré real Que nunca haré real No te acerques tanto No te acerques tanto No te acerques tanto Te quiero imaginar Sos melodía Sos melodía En las fantasías Que nunca haré real Más Soccería Más Soccería Más Soccería Mac Gracias.